Hola a todos, bienvenidos nuevamente a mi canal y hoy los traje conmigo al Museo de Autos Clásicos del año 1900 los llamados Carlos Packards, esa era la marca y estamos en el edificio donde originalmente los vendían espero que disfruten el video y acompáñenme a ver estos maravillosos autos clásicos que yo sé que les va a encantar ¡Sívenme! Este edificio donde se encuentran estos vehículos fue construido en 1930 y ahora es una exhibición de los Packard Cars Ellos, estos carros los construyeron originalmente en Ohio aquí es donde ellos tenían la fábrica de este tipo de modelos de carro y es el único museo también aquí en Ohio ¿Qué les parece, señor? Miren qué lindo ese carro rojo ahí también y este verdecito menta, miren qué bonito, tenían unos colores espectaculares Ah, y aquí también, para los que juegan golf, donde poder guardar su equipaje de golf Miren, madera adentro, miren qué bonito con un asiento de cuero y esto es descapotable Miren este que está aquí señores, este carro era un carro de carrera y no tiene frenos adelante ni tampoco cinturones de seguridad ¿Se imaginan qué peligroso era correr este tipo de vehículos? Este tipo de carros de carrera, imagínense qué peligroso al chocar un accidente, lo que sea ahí, te moriste porque no tiene frenos en la parte de adelante ni tampoco usaban cinturones Miren este carro, las llantas son de maderas Y miren este carro es de 1914, miren el modelo de 1914, miren qué bonito Y miren lo más interesante de este carro señores, que las luces Esta es una luz, pero es, tiene una agujita pequeña y también tiene de gas o sea que prenden la mechita ahí como los famosos candiles antiguos de Nicaragua Y esta es la luz del vehículo, ¿qué les parece? Súper interesante Tiene un asiento de pasajeros para dos y tienen un pequeñito aquí atrás Venían con ese pequeñito, o sea que tres personas pueden ir en este vehículo y también descapotables Creo que todos ellos tienen capotables Tiene un asiento de pasajeros para dos Y miren este de aquí señores Miren qué bonito tipo camioneta Le llaman creo que Station Wagon Este tipo de vehículo Es un poco más alargado Pero miren cómo es la parte de frente bien larga Y es tipo camioneta en la parte de atrás Donde pueden, bueno, podían montar más cosas Miren Este carro lo utilizaban Según me dijo el señor de aquí del museo Lo utilizaban las personas de dinero para ir a hacer surfing Para ir a las playas y poner sus tablas de surf Aquí donde le, por eso lo hicieron con el diseño más alargado Y todo este diseño aquí arriba Es madera Todo eso que tiene ahí en las En las ventanas, en los vidrios Todo eso hecho de madera Y miren este señores también Este carro Que se lo enseñé antes de este Este carro original Originalmente se acuerdan de Al Capone Este es el carro original de Al Capone Él fue su dueño Este es el carro de ese hombre De Al Capone Miren que fantástico señores Y miren este carro aquí señores Este carro que es largo Miren que largo que es Adivinen A donde han visto este carro Donde creen que han visto este vehículo antes Pues les cuento Que este es el carro original Que se utilizó En la película El Padrino En 1972 El carro fue fabricado en el año 1948 Y luego salió la película en 1972 Y este fue el carro original que utilizaron En esa famosa película El Padrino ¿Se acuerdan? Miren que belleza Que maravilla de vehículo Miren como es Es bien grande Es uno de los más grandes aquí Este carro rojo que están viendo ahorita Fue usado particularmente por un cantante Hace más de 50 años Que se llamaba Perry Como Este era su vehículo El carro fue Fabricado en el año 1953 Y él fue el dueño original Perry Como Pueden buscarlo en el internet Y se van a dar cuenta Que tipo de cantante era Era bien famoso en esos tiempos Y este era el carro de él Este carro fue diseñado especialmente Para la Fuerza Armada De Estados Unidos En el año 1941 Packard diseñó este carro Especialmente para Oficiales que Que estuvieron en la Segunda Guerra Mundial Música Música Gracias por ver el video.